Palestina vencerá Desde el río hasta el mar Palestina vencerá Desde el río hasta el mar Palestina vencerá Desde el río hasta el mar Palestina vencerá Y la Sierra nueva 2 Será recuperada Desde el río hacia el mar Palestina vencerá Desde el río hacia el mar Palestina vencerá ¡La Vestina vencerá! Desde el río hasta el mar, ¡La Vestina vencerá! ¡La Vestina vencerá! ¡La Vestina aguanta, Madrid se levanta! 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 ¡La tierra robada será recuperada! ¡La tierra robada será asesinado! ¡La Hay 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 encontramos en Ciudad Universitaria, donde centenares de estudiantes se han congregado para iniciar una acampada de protesta. Acompañadnos para conocer cuáles son sus motivos y demandas. Mucha gente no sabía que se iba a acampar, entonces creemos que dentro de que ya hay bastantes tiendas, esto va a ir creciendo y se va a ir acercando gente a lo largo de estos días. Como estudiante y como representante de estudiantes, creo que es importante que tomemos parte en este tipo de actos, que nos involucremos políticamente. Se pueden hacer turnos, se puede apoyar de muchas maneras y creo que una de ellas es estando presente aquí. Que llevamos ya viendo las movilizaciones que se van extendiendo, no solo en el mundo, sino también en España, con movilizaciones que ya hemos visto en Valencia, en Sevilla y también tocaba dar una respuesta desde la comunidad universitaria aquí en Madrid. Sentarnos aquí y durante una semana salzar la voz, porque tenemos una responsabilidad en parar esta barbarie a la que estamos asistiendo. Y que ya lo hemos luchado desde otros lados y realmente nuestra facultad ya se ha conseguido romper alguno de los lazos, pero es gracias también a una comunidad de profesorado que también está implicada, que también está por aquí presente. Estamos queriendo apoyar, sustentar, proteger e incluso como vamos a hacer, vamos a dar clases y vamos a apoyar en este momento que son exámenes para los estudiantes. Por parte de los gobiernos no va a haber la presión necesaria para construir un proceso de paz a partir de un alto del fuego, sino que tendrá que ser la presión popular la que denuncie esta violación flagrante de los derechos humanos. Y eso se relaciona también con abrir una conversación sobre el papel de la comunicación, del periodismo y de las redes sociales. Fin a la persecución y criminalización de toda la solidaridad con el pueblo palestino. Derogación de la ley Mordaza, de la ley de extranjería y de la LCU en el marco de represión de las universidades. Hasta que estas demandas no sean alcanzadas, consideramos que la acampada en solidaridad con Palestina es el único medio para alcanzar nuestro fin. ¡Gracias! Aquí con el monolito a los voluntarios de las brigadas internacionales. Bueno, pues si quieres... Sí, exacto. Lo que podemos hacer es... No, no, pero no... Gracias. 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 Tanto vuestras propuestas como vuestras percepciones al respecto. Muy bien, la primera es que se hagan una serie de piquetes informativos. ¿Sabemos todos qué es un piquete informativo? ¿Hay gente que no? Ok, un piquete informativo es algo tan simple como ponernos a repartir cierta información en concreto en ciertos lugares y punto. Eso es un piquete informativo. Ok, ¿alguna duda al respecto? Entiendo que no. Estas son las primeras, podemos hacerlas en cada facultad, etc. Pensar cositas al respecto, para cuando se abran los turnos. Respecto a otras charlas que pueda haber aquí, hemos pensado que podría ser muy enriquecedor para todos que haya colectivos palestinos que puedan darnos sus puntos de vista, que nos hagan entender mejor la situación, porque entendemos que hay también mucha desinformación al respecto y que mejor que quien lo está viviendo. Después va a haber unos talleres, en concreto de Extinction Rebellion. Se ha ofrecido a darnos talleres sobre, vamos a decirlo así, como resistencia no violenta o pacífica o desobediencia civil. Los dará XR, que tienen experiencia en ello. Y pasamos ahora, sin más dilación, habiendo oído este tipo de acciones que estamos proponiendo, si tenéis ideas que queráis proponer de tipos de acciones, y también si las que se han dicho, queréis que, en concreto, creéis que, por ejemplo, hay un punto de información que se debería hacer en un sitio sí o sí, etc. Así que, levantense manos, si que se quiere hablar. ¿Para todos a la vez? No, ¿eh? Porfa. Bueno, sí, también vamos a hacer una caja de resistencia. Se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Luego me matan, pero se me ha ocurrido una caja de resistencia de profes para apoyar la acampada, que tenemos un poco más de recursos económicos, ¿vale? ¿Os parece? Vale. Bueno, haremos una caja de resistencia para la acampada. Vale. A ver, la otra cosa. Nosotros hemos decidido que estamos conectados con la red universitaria por Palestina, a nivel de todo el Estado, que sabéis que hay 43 universidades, o profesores y personal administrativo de servicios, que estamos montando toda una red a nivel global, a nivel estatal. Hay cinco puntos reivindicativos y nosotros queremos que, para ser eficaces, hay que centrarse en las reivindicaciones de la universidad. Se han enviado cartas a la CRUE y a los rectores de la universidad y vamos a intentar solicitar reuniones con los gabinetes de los rectores para presionar para que se corten las relaciones. No basta solo con hacer investigación, hay que presionar. Y eso lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Una de las acciones es que el viernes, ya teníamos un poco acordado, hay una recogida de firmas que hemos hecho de un comunicado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que sabéis que se hizo una declaración que se aprobó en Junta de Facultad. Entonces, esa declaración, con la recogida de firmas que hemos hecho, vamos a hacer un acto simbólico de ir al rectorado el viernes por la mañana, creo que a las 12 hemos quedado. A las 12 hemos dicho, ¿no? A las 12, para hacer esa entrega de firmas y de hacer la declaración de los puntos, etcétera. Así que también ofrecemos esa acción a toda la acampada para ver si podemos, entre todos, hacer un acto simbólico ahí en el rectorado y además solicitar esa entrevista con el equipo de rectorado, ¿vale? Y ya para finalizar, hay una manifestación en conmemoración de la ANACVA que se está organizando a nivel estatal, que es el sábado 11. El sábado 11, sabéis que la ANACVA, el desastre, que no acabó en el 48, sino que continúa, los palestinos dicen la ANACMA continúa. Ahora estamos viviendo nuevamente una exacerbación de la ANACVA. Bueno, pues la ANACVA es el día 15, como el día 15 es entre semana y tenemos la desgracia de que tenemos aquí esas festividades tan maravillosas religiosas, ¿no? Bueno, pues se va a hacer esa conmemoración el día 11, sábado, van a venir autobuses de todo el Estado, así que sería bueno el que hubiera un bloque universitario para apoyar a esa manifestación estatal donde hay grupos palestinos y de todo. ¡Si las tierras robadas serán recuperadas! 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 ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 ¡Si el río es del mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá al pueblo palestino! ¡Palestina vencerá al pueblo palestino! ¡Palestina vencerá desde el río hasta el mar! 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 La asesina de Europa Patrocina se ha decidido terminar la concentración en el campamento de la Universidad Complutense aquí en Madrid. Ya saben los ejemplos primeros de Valencia, Barcelona y Euskal Herria. Y ahora se ha decidido marchar a través de toda la Universidad Complutense por esta avenida hacia el Botánico. No ha venido la policía. Lo bueno es que en Madrid no hay policía autonómica de Ayuso que pueda venir. No sabemos si vendrá la UIP, en fin, Marlaska. De momento todo tranquilo. Primer día de campamento y ya estamos aquí pues como hay que estar. Por la gente buena de Palestina. Desde el río hasta el mar. ¡Palestina vencerá desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá desde el río hasta el mar! ¡Fuerta, el norte, el norte! ¡Fuerta, el norte! ¡Fuerta, el norte! ¡Lenás Jesús! ¡Digüe a este oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerta, el norte, el norte! ¡Fuerta, el norte! ¡Palestina, libertad! ¡Palestina, libertad! ¡Palestina, libertad! ¡Ahora que estamos a ver! ¡Ahora que llaman los nuevos! ¡Ahora que llaman los nuevos! ¡Ahora que llaman los nuevos! ¡Abajo el seriorismo que va a caer! 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 ¡Libre! 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 ¡Libre Palestina! ¡Libre Palestina! Sin opresión sionista Libre Palestina, sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, el limón maduro está, verde oliva brotará, todo el mundo entero conoce nuestro suelo, libre, libre, libre Palestina, libre, libre.